Hoy me vino la gana que no da Hoy no tengo precios ni disculpas Para disfrutarte aquí Para escribirte un beso y descolgarte Desde aquí Hasta las ganas de la mañana Ya salve de aquí Y el beso te pido del agua Mientras esa mujer rompe el espacio Para invitarse aquí Para mirarla toda en el silencio y repetir Tomo tus manos Tomo el senado Para existir Y es que no importa que digas Que está brillado Hablar de amor que maldito Sigo tumbado La noche en sus brazos de sol Y es que no importa que digas Que está brillado Hablar de amor que maldito Sigo tumbado La noche en sus brazos de sol Por ti La noche en sus brazos de sol Y con ti ref workflow La fe de sol En su brazo La noche en sus brazos de sol Por un instante de todo azul Y es que no importa qué vida, que está brillado Habla de amor que maldito, si no lo va La noche en sus brazos del sol Y es que no importa qué vida, que está brillado Habla de amor que maldito, si no lo va La noche en sus brazos del sol Y es que no importa qué vida, que está brillado